Estaba buena, estaba buena Habla la mafilia Habla la mafilia El último romance Desde que está sola Solo conmigo quiere No importa la hora Porque me prefiere Y suena no dice nada No hace nada Porque sabe bien Que acá estamos bien Le mandamos balas Yo ando de caravana Y ella conmigo Le colo por la ventana Porque yo soy bien bandido Porque vos sos adictiva Como la maría Que yo me fume Te hago la cabida Cuando me lo pida Que yo te lo de Supuestamente mi amiga Para lo que diga Alguien no se nos ve Te paso a buscar Bajamo' al barrio En el Mercedes Me miro y no me habla Te lo hago sin palabras Yo ya conoce mis labios Y en la secundaria No duerme Nunca Sin antes caerle Y que lo queme A muchos les duele Vernos en las redes Y la tele Siempre Subiendo niveles Lo que habla mal Me entretiene Ni si no te vuelvo a ver No se que voy a hacer Mujer Si yo no te vuelvo a ver Me llamas de una Me tira un mensaje Que aquí estaré Aquí estaré Aunque está sola Solo conmigo quiere No importa la hora Porque me prefiere Y usted no dice nada No hace nada Porque sabe bien Que acá estamos bien Le mandamos balas Yo ando de caravana Y ella conmigo le coló por la ventana porque yo soy bien bandido Porque vos sos adictiva como la maría que yo me fume Te hago la cabida cuando me lo pidas que yo te lo de Supuestamente mi amiga para los que digan que no se nos ve Te paso a buscar, bajamos al barrio, no me lo sé, creo que Los comentarios me interesan, te pongo de cabeza Pego un giro de noche, le doy el pan para la mesa Te hago de la estrella, una botella de sal, la cosa se más bella Cuando entramos pa' la pieza de una, sabes que no me cabe duda Yo te llevo a la luna porque soy turro desde la cuna Así que nos vamos de una, porque no me cabe duda Yo te llevo a la luna, vos sabés que estamos en una Eh, elegante que es lo que Habla la mafilia Habla la mafilia Cumbia 420 pa' los niños Eh, el negro grado Marcio el miro de el pa' De todo mi largo Zona Music Mua Zona Music Pa' que me quiera más O me odie más El último romántico La trompa de la mafia 2022, 2023 Tula Music 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 Gracias.